Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer. Muy buenos días, abogada. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Buen día. Hola, buen día, Ricardo. Un saludo a todos los que nos están sintetizando esta mañana. ¿Por qué otra demanda en contra del mismísimo presidente López Obrador y las autoridades de salud? Una demanda planteada el día de ayer. De nueva cuenta, Andrea. ¿Por qué de nuevo? Pues mira, como es el conocimiento de la sociedad del día 9 de octubre, citaron a los padres y a las madres de familia para notificarles de un presunto robo de medicamentos oncológicos. Déjame decirte que en la reunión nunca se presentó evidencia de lo que fue el robo, es decir, mencionaron que había una carpeta de investigación. Y esta nunca fue del conocimiento de los padres. Y pues mira, frente a esa situación se generan bastantes dudas, ¿no? Hasta el propio presidente, perdón la interrupción, Andrea, hasta el propio presidente López Obrador en una mañanera de hace dos días dijo, está raro, está raro, ¿verdad? Lo del robo, ¿no? Perdón, síguele, síguele. Sí, 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 así es, sí. Y de hecho en la denuncia se menciona esa mañanera porque mira que en todos los antecedentes que se mencionan en la denuncia, pues precisamente se menciona que cada que los papás exigen el tema de los medicamentos, el tema de verlos, presentamos denuncias, estas semanas hemos estado presentando varias denuncias, siempre hay como algún pretexto o pasa algo. Primero era el tema de corrupción de las farmacéuticas, al final no se comprobó nada, después era el tema de que los medicamentos iban a llegar al extranjero, al final no fue nada, es el tema de que hay un tema de adversarios políticos y pues la verdad es que yo quisiera invitar al presidente a visitar todos los hospitales del país y que vea la realidad que están viviendo las madres y los padres con sus pequeños, la falta de quimioterapia. Y ahora pues es un tema de robo, entonces no es que no confiemos, simplemente que nosotros, bueno, los papás son los que más quieren que se esclarezca esta situación. Y es por eso que ayer pues presentamos esa denuncia, en contra del presidente del secretario de Salud de COFEPRIS y de la misma empresa NOVA. ¿Cuáles han sido hasta el momento las reacciones del sector oficial de salud? Dime, ¿les han dado a ustedes alguna explicación satisfactoria, coherente, inteligente, del por qué continúa la escasez ahora justificada según las autoridades por este robo cuantiosísimo? Fíjate que no, y es por eso que presentamos ayer la denuncia, nosotros ayer comentábamos que pues al final y toda la sociedad, mira, de verdad, en serio, si tú le preguntas a cualquier persona y te dicen es difícil creer cómo se roban esa cantidad de medicamentos, entonces nosotros mencionábamos ayer que conforme vaya avanzando nuestra carpeta y volvamos a hacer del conocimiento de la ciudadanía, o sea, todo, toda la evidencia, ¿no? Al final, pues lo que nosotros queremos es que esos medicamentos puedan aparecer o en su defecto, pues que pueda haber la reparación de los mismos. Y pues igual también ayer, como lo mencionabas, y es que las autoridades responsables que mencionamos igual han mencionado que se ha iniciado una carpeta que a la fecha nadie conoce, pues si es así, igual también la de nosotros que se sumen, ¿no? Al final lo que queremos es realmente que los medicamentos, pues, pues aparezcan, pero que primero nos comprueben si realmente llegaron. Cuando el propio presidente dice que estuvo raro, ¿es descabellado pensar, Andrea, que este robo no haya existido y que todo sea una especie de puesta en escena para, insisto, justificar, entre comillas, que no haya disponibilidad para los niños con cáncer en cuanto a sus medicamentos indispensables? Pues mira, de hecho, lo que también estamos solicitando es el tema de mostrar las órdenes de compra, mira que los medicamentos, pues, vienen de Argentina. Claro. Mostrar también lo que se destinó para la compra de estos medicamentos, porque no fueron 10.000 medicamentos, estamos hablando de 39.900 medicamentos, aproximadamente, conforme a la lista publicada por Cofepris. Y también decirte que en el mismo boletín de Cofepris donde alerta a la sociedad y no comprarlos, ahí mismo menciona que los medicamentos no habían sido verificados y que, pues, prácticamente eran medicamentos sin colaborar con los estándares. Y creo que también es por eso que estamos mencionando a la Cofepris como autoridad responsable. ¿Cómo explica que como dependencia del gobierno, cuando su trabajo es de lab, por esto, y desde que llegan a México y desde que estén en el resguardo del gobierno federal, que en este caso no fue así, lo tuvo la empresa Nueva, ¿cómo es posible que no verifican los medicamentos que están comprando? Como para que en el mismo comunicado mencionen que los medicamentos no contaban con esos estándares. Algo más que quieras expresarnos, Andrea, ¿qué sigue para ustedes en esta lucha admirable en defensa de los niños con cáncer, tú como abogada de sus padres? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues, mira, nosotros vamos a esperar aproximadamente, son 10 días, en los que nos pueden ya notificar sobre cómo se va a integrar esta carpeta. Y como ayer lo mencionamos, vamos a darle a conocer a la ciudadanía cómo vaya avanzando esto al final. Y nosotros, pues, igual invitamos a la ciudadanía a que nos siga con este tema. Vaya que, de verdad, ya son dos años y lo que queremos, pues, ya es respuesta. Ya. Andrea, ya sabes que este espacio se queda abierto para esta causa tuya y de los padres de niños con cáncer. Ha estado y seguirá estando abierto, Andrea. Muchas gracias, Ricardo, de verdad, por darle continuidad a este tema. Te lo agradecemos muchísimo. Y, pues, gracias por todo y buen día. Siempre que hablamos me llegan mensajes de que, oiga, y que si es su pariente, Andrea, si es familiar, ojalá, digo yo, ojalá, me sentiría orgullosísimo que sepamos no, ¿verdad? Que sepamos no. Andrea, gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Y, pues, gracias. 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 Gracias.